Sindicalistas de la construcción aseguran que las subcontrataciones están generando afectaciones al sector y piden a las empresas les brinden a los obreros un empleo formal. El caso nuestro como obrero ya viendo desde el punto de vista es que nosotros andamos ahorita reclamando a las empresas primero que nos den fuente de empleo, pero un empleo que sea formal, porque ya la subcontratación nos tiene como dicen bastante destrozado el ambiente laboral porque te violentan los derechos como prestaciones sociales, como seguridad social y todos los contenidos en el convenio colectivo. Y nosotros vemos que estas empresas para todo es subcontrato y subcontrato y subcontrato. ¿Qué quiere decir eso? Si una empresa gana un proyecto, lo lógico es que ellos la debieran de desarrollar y el convenio colectivo les dice que pueden subcontratar obras distintas y separadas a los cuatro oficios básicos. En ningún momento el convenio colectivo les permite subcontratar lo que son carpintería, albañilería, armaduría y similares. Sin embargo, estos aquí subcontratan todas las actividades que les dan dado por haber. Eso es bien dañino y por eso es que nosotros desde hace prácticamente 11 años que se presentó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional de regular la tercerización y la subcontratación y nunca quisieron llevarlo a efecto. Y sigue siendo una necesidad. Salazar agrega que se hace notar la afectación que hay por falta de la inversión privada. Tenemos rato de no conocer un proyecto de inversión privada. La mayoría de los proyectos han sido con carácter estatal, o sea, carácter de gobierno. Lo único que vimos un poco ahí fue la planta de gas, que fue un proyecto rápido, que le han hecho bastante huya en este país, pero es un proyecto que lo más que dilató fue del mes de mayo al mes de septiembre de este 2021. Un proyecto que se hizo en tiempo récord, pero no es un proyecto de larga inversión que va a tener tantos trabajadores, que va a tener nada de eso. Entonces, en la industria de la construcción, nosotros necesitamos la inversión privada. Ojalá que aquí llegara a haber, porque el desempleo es grande. Noticias 12, Darlen Tellez.